¡Duélale a quien le duela! En Criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa, solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital. Además, mientras aprendes tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos, quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos. Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú. Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía, donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading. Aprende con los expertos mientras ganas dinero, operando junto a ellos y tomando sus señales de trading. Por esto y mucho más, búscanos en nuestros sitios en internet, criptomanía.com. Criptomanía, tu club especializado de educación y trading. Sí, señores. Y aquí conectamos de nuevo con Caracas, Venezuela, al coronel Hidalgo Valero, del Frente Institucional Militar y presidente del Movimiento de Defensores Populares de la Nueva República. Mire, el Ejército de Liberación Nacional, Diálogos de Paz con Colombia, van a tener un capítulo en territorio venezolano. Ha dicho que, Maduro, ha dicho que sí, cómo no, el gobierno de Venezuela se presta a ser garante. Pero él es el mismo Ejército de Liberación Nacional que ha dominado vastos territorios, que los ha dedicado a la explotación para el narcotráfico, a vías para el narcotráfico, al contrabando de oro, de diamantes, de la expoliación, a cuestas, el ecocidio más grave en el planeta, del arco minero venezolano. Caramba, ¿qué significa esto en este momento para Venezuela, coronel? Sí, Venezuela, en este conflicto con el ELN, no es un país extraño que pueda servir como fascinador. Los venezolanos, lamentablemente, estamos invadidos por el Ejército de Liberación Nacional. Los reportes indican que de los 24 estados, 12 estados especialmente, los estados fronterizos están infiltrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ustedes recuerdan el último conflicto con la Fuerza Armada Nacional, el cual salimos por allá en la zona del Amparo, la victoria con las tablas en la cabeza. Y como se entrega a las tierras sin escrúpulos, se le entregó, por supuesto, para negociar una retirada, se le entregó el control de los territorios al Ejército de Liberación Nacional. Esto es conocido por todo el mundo. Es otra parte de la traición a la patria de que nuestro territorio, nuestro país está perdiendo la integridad territorial que tanto lucharon los libertadores para conservarla. De tal forma que este sería el primer supuesto. Si Venezuela es parte en el conflicto, no es un conflicto exclusivo de Colombia, sino es parte de Venezuela, está realmente involucrado. Nuestro país, lamentablemente, desde que llegó esta llamada revolución o este régimen, lo que ha hecho es mantener una posición antigua frente a los grupos guerrilleros. Quiero decirle a Venezuela y al mundo que en ningún país es posible derrotar una guerrilla después que ha avanzado en tales circunstancias si no hay una unión entre los dos países. Esto es parte de lo que ha pasado, que Venezuela y Colombia, un conflicto permanente creado por el régimen venezolano y mediante el cual lo que hizo fue avanzar el Ejército de Liberación Nacional y tomar nuestros territorios. Esto es sumamente grave. Nuestra frontera es una frontera viva, es una franja, no es la línea fronteriza, sino una franja en la que conviven aproximadamente 12 millones de venezolanos y colombianos. En ellos hay infinidad de grupos conflictivos que se dedican a las diferentes actividades, no solamente al narcotráfico, sino al secuestro, al cobro de vacunas y pare usted de contarlo. ¿Y qué siente usted como militar retirado que esas narcoguerrillas operan con facilidad en territorio venezolano por la complicidad y por la sociedad en los negocios de algunos grupos de militares a los que usted mismo está llamando a que frenen de alguna manera la entrega del territorio venezolano? Simplemente el pueblo venezolano ve esto como una traición. Estos señores que venden la patria sin escrúpulos porque se han enquistado. Yo quiero hacerle un llamado a este ciudadano Nicolás Maduro, a quien conocí personalmente. Yo quiero que me mire a la cara. Él tiene objetada incluso su nacionalidad venezolana porque no lo ha podido demostrar como tú o yo pudiéramos demostrar en forma clara y fehaciente que somos venezolanos por nacimiento. Es posible que esta sea parte de nuestro gran drama de que un señor con muy poca preparación académica sea el que dirija los destinos del país y que generales de división, generales en jefe mayores, generales tengan que rendirle pleitesía y el que se sale del orden le corta la cabeza. Yo creo que esto tienen ya que frenarlos. Hay muchos generales que están estancados, que aspiran a tener los cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas para llevar el país adelante y allí los tiene represados el gobierno de Maduro. Ya tiene más de casi nueve años el ciudadano Padrino López en el Ministerio de la Defensa y así por el estilo. Los adulantes, los que no tienen escrúpulos para enriquecerse a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, ahí están. No les importa absolutamente nada, no les importa territorio, no les importa de que se logró la independencia con muchos sacrificios y ahí están ellos llenándose sus bolsillos como pueda por unas monedas de plata entregando el territorio nacional. El llamado es muy concreto a nuestra Fuerza Armada Nacional que tiene que seriamente, esto no es ni ningún acto de ningún acto de rebeldía, este es simplemente un acto de justicia que los venezolanos estamos pidiendo a la Fuerza Armada. Llamen a este señor que no tiene preparación y que entreguen. Igualmente ya está preparando todo para reelegirse para las próximas elecciones del 2024. Muy bien, coronel, coronel. Esto es solamente grave y incluso están utilizando a nuestra Fuerza Armada para eso. Ya vamos a eso, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ese tema lo desarrollamos al regreso de la pausa. Ayer expusimos al general uno por diez. Vamos a hablar de eso. Ya venimos. Duélale a quien le duele.